Música Mi nombre es Ariel Palena, yo soy el coordinador de preparadores físicos del club y hace 6 años que estoy de nuevo en esta gestión aquí, había estado previamente en el proceso anterior y bueno, para mí es un orgullo poder estar en esta institución y poder estar en este evento tan importante para nosotros. Esta cancha tiene los mismos metros cuadrados o las mismas distancias que el Coloso, entonces, para la adaptación del juego, para la adaptación a los equipos de primera, de reserva, de inferiores, para poder jugar en una cancha normal. Lamentariamente fue habilitada por FIFA y reúne todas las condiciones que esto requiere, tanto en el drenaje, tanto en la magnitud, en la forma, puede llover la cantidad de agua que sea, que la cancha se sigue estando en óptimas condiciones por el drenaje y por la calidad y altura de pasto con caucho. Yo la vi la cancha cuando la estaban haciendo y ahora terminada, que es una belleza, es una cancha, una preciosura. ¿Y cuál es la importancia? Que se puede aprovechar los días que normalmente no se puede romper la otra cancha de tierra, que cuando llueve es imposible jugar, ¿no? Todo logro tiene una importancia enorme. Ahora, con esto de Ñubel, ya tenés otra cancha más que uno puede usar en algún momento que se necesite para algún seleccionado, algún partido trascendente, que no se puede jugar en cancha de césped común, ¿no? Ñubel es parte de la ciudad, o sea que no hay que escatimar esfuerzos para llegar hasta acá y ver esto, que es una preciosura. O sea, no muchos clubes en la Argentina tienen lo que tiene Ñubel. Las inferiores se acaba de salir campeón en la novena división de AFA. Es la última división que nos faltaba salir campeón. A mí me tocó estar por primera vez cuando participamos de cuarta y quinta división de AFA y sexta, cuarta, quinta y sexta, y salimos campeón el primer año de cuarta y quinta. Entonces, volver a obtener otro campeonato más en divisiones inferiores te hace trabajar mucho más tranquilo, que vamos por la buena senda, que estamos trabajando en concordancia con las necesidades del club, que es la deformación de muchos jugadores de prestigio, y que el día de mañana van a abastecer las necesidades que la primera requiere. Para nosotros la Rosarina tiene mucha importancia. También nos ha tocado que no participábamos en AFA y la Rosarina era la divisional donde surgían los jugadores. Para nosotros, tener doble participación, tanto en AFA como en Rosarina, nos permite movilizar la mayor cantidad de jugadores y además darle una estabilidad a los jugadores, porque la Liga Rosarina es muy fuerte, es una liga muy grande y además necesitamos también de una competencia saludable como esta. La aspiración nuestra de todos los entrenadores, preparadores físicos del club, es lograr que la mayoría de los futbolistas que participan en Primera División sean creados en nuestra institución. Como fue siempre Ñulo, un creador de futbolistas que dieron al club en determinado momento, dieron campeonatos con todos jugadores formados en la institución. Y hoy vamos en ese proceso. Tenemos muchos chicos jugando en Primera División y otros que vienen detrás que están realizando el camino muy certero para llegar ahí.